Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por traicioneros Porque me han pagado mal Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por traicioneros Porque me han pagado mal Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor Las flores de mi jardín Con el sol se descoloran Y los ojos de mi negra Lloran por el día más Cada vez que tengo pena Me voy a la orilla del mar A preguntar a la orilla del mar Más te quisiera Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te quisiera Más te quisiera Más te quisiera Gracias.